Y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Departamento del Caquetá dio a conocer los logros obtenidos durante la vigencia del año 2021. También hizo énfasis en cómo se desarrollará el proceso electoral en el año 2022. Bueno, Wilder y amable audiencia, hay que decir que los logros se iniciaron a partir del 19 de noviembre del 2019 con el gran estallido social de la clase de trabajadores del pueblo colombiano en contra de las medidas regresivas que venía proponiendo este gobierno nefasto del Centro Democrático en cabeza de Iván Duque. Recordemos que en ese estallido social luego en el 2021, después de que salimos un poco de la pandemia que volvimos a salir a las calles el 28 de abril del 2021, el 5 de mayo y sucesivamente en movilizaciones logramos hundir una serie de proyectos y de reformas que pretendía el gobierno nacional clavar con más impuestos regresivos al pueblo colombiano. Dentro de eso está por ejemplo el hundimiento de la nefasta reforma tributaria que proponía Alberto Carrasquilla e Iván Duque que eso fue hundido. Era un golpe muy duro para la clase de trabajadores y para el pueblo colombiano donde se grababan con el IVA el 19% prácticamente a todos los productos de la dieta básica alimentaria. Pero también hundimos el proyecto de ley 010 en salud que profundizaba la crisis en la salud peor que la nefasta ley 100 del 93. Se logró hacer que saliera del Ministerio de Hacienda Alberto Carrasquilla que es un personaje nefasto para las finanzas de Colombia y se hundieron además otros proyectos significativos que venían en contra por ejemplo el decreto 1174 que buscaba implementar el trabajo por horas. Ese decreto está hundido parcialmente porque la Corte Constitucional lo tumbó por forma más no por fondo. Entonces eso está ahí en stand-by. Nosotros presentamos una serie de proyectos, 10 proyectos de ley que se presentaron al Congreso de la República el 27 de julio del 2021 pero que el gobierno con su bancada hayan ido hundiéndolos paulatinamente. Por ejemplo el proyecto de ley que pretendía crear la renta básica para 7.5 millones de familias colombianas se hundió. Se hundió el proyecto de ley que pretendía darle salida a las pequeñas y medianas empresas de la crisis que se está viviendo porque no hay de dónde sacar recursos. No podemos hacer que el país salga adelante con unos bolsillos sin plata, sin forma de adquirir bienes entonces tenemos que decirle al gobierno nacional que tiene que inyectarle recursos a la sociedad y al pueblo colombiano para poder salir adelante. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por estabilidad laboral, por generación de fuentes de empleo porque recordemos que un país que no genere fuentes de empleo es un país que está sometido al atraso y al subdesarrollo. La única forma de crear desarrollo, de crear ganancias, de crear bienes es a través de la generación de fuentes de empleo. Desafortunadamente con la apertura económica como le dije anteriormente, con los modelos económicos, con las propuestas de reformas laboral han venido dando al traste con la generación de fuentes de empleo y entonces tenemos que cambiar esa medida. Tenemos que buscar que el campo vuelva a florecer. A partir de los tratados de libre comercio, Colombia se vino a la crisis y el campo dejó de producir porque estos modelos no dan, digamos, la posibilidad de que el campo produzca. ¿De qué le sirve al campesino producir si cuando lleva su producto al mercado está invadido de productos extranjeros que salen mucho más económicos, son productos transgénicos que dan al traste con la salud mientras que lo que se produce en Colombia es un producto orgánico, entonces tenemos que volver a producir el campo. Vamos a trabajar por una educación gratuita, universal y a cargo del Estado para todas las clases trabajadoras, para todos los estratos sociales, estrato 1, 2, 3 y altos, que sean gratuitos y que sean responsabilidad del Estado. Vamos a trabajar por un mejor bienestar, por una ley estatutaria de salud que acabe con la nefasta ley 100 y los proyectos que han venido impulsándose donde se dé una salud gratuita, universal para el pueblo colombiano. Vamos a trabajar por unas mejores garantías laborales para los colombianos. Entonces, son tareas que tenemos y hay mucho más que hacer, pero entonces tenemos que irlo trabajando paulatinamente y por eso llamamos a la ciudadanía, al pueblo colombiano, a los florencianos, caqueteños, a que trabajemos de la mano de todos los sectores sociales para que hundamos estas reformas tributarias y regresivas que vienen impulsando el gobierno nacional y que planteemos una reforma tributaria progresiva donde se pague de acuerdo a lo que se tiene, de acuerdo a los intereses de las multinacionales y de las grandes empresas. Son medidas que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajarlo de manera unificada, la clase trabajadora del pueblo colombiano en general para poder sacar adelante este país.